Tenemos ya el cambio preparado, nuestros 5 duritos de hoy y vamos a encender la maquinita nos ha encendido ya el señor de la tienda metemos el cambio y vamos a jugar a los marcianitos y en la partida de hoy tenemos los mismos 5 jugadores que la partida pasada tenemos a Jabo, muy buenas muy buenas, ya tengo la partida cargada y listo para la batalla tenemos a Empepina86, muy buenas buenas tardes, aquí estoy con la moneda 5 duros en la mano la bonita, que se echan en falta a veces, tenemos también a Ryuk muy buenas, muy buenas tardes aquí estamos listos y preparados y también todavía sin webcam tenemos a Maeza muy buenas muy buenas, aquí estamos listos para aprender unos nuevos truquillos de los juegos y en esta ocasión además a diferencia de los dos podcasts anteriores nos vamos a hacer un salto generacional nos hemos quedado con muchísimos juegos en el tintero una encuesta en Twitter dijo que continuásemos con esto y nos quedamos otra vez en esta generación entre los 90 y principios de los 2000 la generación, pues Nintendo 64, Play 1 hoy creo que vamos a abordar un poquito más el PC que le dejamos un poquito de lado en el anterior pero es que es la verdad que es indudable que Playstation fue la que reinó y la que aplastó a las diferentes consolas en esta época y la carga de juegos era brutal en referencia por ejemplo a su competidora de Nintendo entonces es normal que el grueso del programa transcurra a lo largo en la Play pero bueno hoy intentaremos ser un poquito ir cambiando un poquito de palos no sé quién quiere empezar hoy queréis hacer alguna anotación del anterior o directamente alguien quiere sacar su juego de la época venga pues yo mismo yo mismo total estoy empezando ya que nadie se decide pues mira pues ya que he hablado de Playstation yo había pensado en cambiar pero no digo bueno vamos antes de cambiar pues vamos a hablar un poquito también de Playstation quería recordar un juego que fue bastante sangriento estoy hablando del Tenchu no sé si alguno de vosotros habéis jugado yo recuerdo ese juego y estaba en casa de mis primos y aparte de eso tenía dos personajes para elegir y entonces cada uno tenía una habilidad especial uno era más despacio un poquito más sigilosa y la muchacha era más sigilosa pero era muy rápida y el otro era más contundente pero más lento la característica de ese juego es que era todo demasiado sangriento decapitaciones miembros cercenados por todos lados y lo que sí era un poquito repetitivo porque eran las misiones eran todos muy similares pero lo que más recuerdo no estoy seguro si era en el Tenchu 1 tenía un modo multijugador de la misma consola no me acuerdo en cuál era y la cosa es que poníamos una hoja en mitad de la pantalla y nos poníamos cada uno en un lado de la cama porque había dos camas en la habitación y pues a partida y a ver quién mataba quién era no Javi perdona los Tenchu los conozco bastante bien porque tuve los dos el Tenchu 1 y el Tenchu 2 que son los dos que salieron para Playstation y bueno como tú dices eran juegos muy sangrientos y tal pero quizás lo más destacable de estos juegos era que en cierto modo iniciaron también el género del sigilo ¿qué pasa? que el Tenchu 1 cometió el error entre comillas de salir a la misma vez que el Metal Gear Solid y claro entonces queda un poco tapado ese juego pero sigue siendo un grandísimo juego pero no no tenía ningún modo multijugador lo sé porque me lo conozco de memoria ese juego y el Tenchu 2 tampoco tenía modo multijugador lo que sí tenía era un editor de niveles con el que yo me he pasado horas y horas y horas y horas dándole y creando mis misiones con trampas poniendo los enemigos aquí y allí podía modificarlo todo y era una pasada una pasada pero no modo multijugador no tenía no sé yo si ya quizás en la siguiente generación porque eso ya no he jugado a lo mejor si tenían algún modo multijugador o quizás te estás equivocando de juego pero vamos no ya te digo no me acuerdo por eso te he dicho no sabía si era el primero o el segundo u otro más adelante pero yo sí recuerdo de un Tenchu que he jugado en multijugador porque recuerdo lo de tirarnos los shuriken y uno contra otro ¿sabéis? éramos parios lo hemos tres o cuatro personas y estábamos uno animando a uno tú sabes lo típico de una batalla por eso no he querido especificar en cuál era porque no recuerdo en cuál era seguramente a lo mejor era otro más cualquiera de nuestros oyentes si sabe reconocer pues que nos lo escriba en Evo a lo mejor estoy equivocado y es otro juego de ninjas pero vamos a mí me ha llamado sobre todo la atención lo del editor de niveles tío que no lo conocía sí, sí el Tenchu 2 tenía tres personajes porque tenía uno oculto que era Tatsumaru me acuerdo y tenía un editor de niveles y yo bueno la historia del juego estaba súper currada porque tú te pasabas el juego tres veces una con Rikimaru que era el tío ¿no? otro con la Yame que era la chica y el tercero con Tatsumaru que era el que te salió cuando ya te lo habías pasado con los otros dos y la historia estaba súper curradísima y claro tú lo veías desde la perspectiva de los tres de los tres distintos ninjas que tú controlabas entonces estaba muy completa y totalmente doblado al español y con todo lujo de detalles pero por si lo que fuese tú te aburrías del modo historia que además era largo y tenía además unas cinemáticas muy curiosas muy buenas pues ahí tenías editor de niveles que te daba horas y horas y horas y horas de diversión vale el Tenchu el que yo hablaba de multiplayer era ya de la siguiente generación se llama el Grad of Heaven era el Tenchu que yo decía pero bueno también era dentro de la saga Tenchu tampoco ¿sabes? un poquito más avanzado en el tiempo en el espacio pero bueno era también de la saga Tenchu pues bueno mira me ha llamado sobre todo la atención yo esta saga la conocía de Oidas lo del editor de niveles sobre todo en un juego de sigilo que parece un poco extraño hacer un generador de niveles la verdad y bueno habías mencionado también que salió a la vez que el Metal Gear y sé que habéis estado hablando aquí al micrófono cerrado que queríais darle un ataque pues venga yo creo que es el momento bien entrelazado bueno pues prefiero dejar bueno me deja a mí hablar parece que hoy va un poquito de monólogo mío nada que quería mencionar que había un recuerdo del Metal Gear Solid creo que no sé si fue el primero o si de los primeros juegos que rompió la cuarta pared la cuarta pared para el que no lo sabe es el cristalito de la pantalla por decirlo de alguna manera en un videojuego es la que une es la que separa el mundo real del mundo ficticio pues en este juego había un un personaje o sea un enemigo que se llamaba Psycho Mantis que empezaba como te volvía un poco loco porque se te metía en tu memory card y era capaz de ver los juegos que tú tenías guardados y te iba diciendo de tu gusto lo que te gustaba lo que jugabas cómo llevabas las partidas no sé qué no sé cuánto claro tú la primera vez que juegas a eso y ves que un personaje de la consola te está diciendo eso como que te quedas un poco perdona esto qué carajo es también tenía otra ya la peculiaridad más grande o sea peculiaridad para poder derrotar ese enemigo siempre que tú luchabas contra él él se adelantaba tus movimientos parecía que te leía la mente entonces cómo puedo derrotarlo no sé cómo salió la solución no sé si te la llega y si no al juego no sé si me lo escuchamos por algún lado no lo sé yo lo sé te lo decía cuando tú te tirabas muchísimo rato peleando contra Psycho Mantis y no eras capaz de matarlo te llamaban por el código y te decían cambia el mando cambia el controlador de puerto sí pero te lo decía de una manera muy sutil no te lo decía literal te lo decía muy sutil a mí de hecho en su momento me lo dijeron y yo no me enteré yo decía qué puerto qué controlador porque yo no le digo controlador yo le llamo mando claro entonces yo me quedaba y yo buscando por la habitación un puerto y un controlador o sea imaginaos pero no lo que había que hacer era coger el mando quitarlo del puerto del jugador 1 y cambiarlo al del 2 y entonces ya no te leía no era que te leía la mente es que te leía el mando y eso sí como tú dices es una buena forma de romper la cuarta pared esto sí no es ni de lejos el primer juego que rompe la cuarta pared de la historia de los videojuegos pero sí fue un caso muy muy pero que muy sonado y esto bueno para mí me acabo de soltar un spoiler muy gordo porque quizás haya alguien muy raro que no se patorea cómo se mata a psicomantis pero bueno puede haberlo debemos establecer un límite sano del tema spoilers porque yo creo que ya esta generación no lo podemos no lo podemos considerar spoiler ya y bueno también ahora la complicación que tendrá la gente que se lo quiera pasar en emulador de cambiar los puertos en emulador o sea no estará para nada fácil ahora pasarse eso estaría gracioso de ver por lo menos había otra otra peculiaridad en el Metal Gear Solid de este tipo las genialidades de Kojima que en un momento del juego tú tenías que llamar por códec a un personaje que era Meryl pero tú no sabías su número de códec y llegaba un momento que te decían bueno para saber el número de códec de Meryl tienes que mirarlo en la caja del juego en la parte trasera claro si tú tenías un juego pirata no tenías la caja ni nada era un poco un sistema antipiratería bastante pintón la verdad que estaba guay también tenía alguno que otro easter egg sobre juegos de la competencia el mismo Snake preguntaba oye no puede hacer esta misión Logan que era uno de los protagonistas de la otra saga que era el de no sé si era Siphon Filter Siphon Filter sí y dice no está ocupado en una misión no sé qué no sé cuánto y parecía que estaban todos trabajando por la misma agencia y eran distintos juegos estaba también gracioso bueno pues ahí la verdad que es una pequeña genialidad de Kojima que bueno en mi opinión ha caído ahora un poquito hacia abajo pero es mi humilde opinión cuando a veces nos pasa como a mí incluso a directores de cine que los sigues durante años te parecen genios y a veces de la genialidad llega a la locura muy rápido sí sí ¿habéis oído la última genialidad entre comillas de Kojima? no esto es bastante reciente y bueno sabéis que hace escasos días ha salido ya el port de The Stranding para PC sí y qué pasa como el por la historia del juego y tal la gente hacía muchas similitudes entre el mundo de The Stranding y el mundo nuestro real con el tema de la pandemia y la cuarentena y tal entonces la gente empezaba ya a rayarse un poco la cabeza y decir ah Kojima es que sabía el futuro Kojima leía el futuro o no y salió Kojima diciendo no si yo supiera leer el futuro hubiera hecho un juego que se hubiera vendido mejor a lo menos con el humor pero bueno también es que Kojima pues eso que llega un momento que diga mira ni yo tengo totalmente idea de que va mi juego vale venga adiós ese momento Kojima no eso lo que estamos la similitud que he hecho antes que por lo visto Nolan también ha hecho una película nueva que ni los propios actores la entienden o sea cosas así y más cerca Almodóvar que estuve viendo la última película y la verdad que no me fui del cine porque se quedaba sola la sala la vergüenza la otra pareja que había se largó a mitad de la película bueno bueno vamos a centrarnos en el tema videojuegos ya si tal un día podremos hacer un especial de cine de la hora de los marcialitos y bueno alguien quiere traer otro juego a la palestra creo que Maeza te apetece ponernos algún juego sobre la mesa pues en este caso hablando de esto un poco me ha venido a la cabeza no sé si alguien de aquí lo jugó el Soleil vale el Soleil la gente le decía que era como el Celta de la SEGA vale creo que salió por el 95 o 96 el no sé qué de esta plataforma a veces cuesta no pero el Soleil era curioso porque o sea todo esto me había acordado porque antes no era tan común ver cameos de personajes de otros juegos en un juego que saliera vale y este yo me acuerdo que tenía a Sonic o sea que aparte que a veces hacen como referencia porque bueno la historia es curiosa porque hablaba empieza lo típico de eres un joven que tienes que salvar a la humanidad y tal y cual vale pero por el camino pierdes la capacidad de hablar con los humanos y por alguna razón empiezas a hablar con los animales vale y lo que pasa por el camino es que o sea al final lo que es el estilo celda es todo el tema de las aventuras el ir superando las fases conocer todo ese mundo abierto una historia y un entorno bonito y atractivo vale pero llega un momento que Soleil lo que lo hacía bueno era la trama que además de ser mágica y que bueno que iba pasando pues poco a poco iba subiendo la epicidad del asunto digamos llegaba un momento que te planteaba y me parecía muy curioso para ser bastante pequeña la verdad que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos porque cuando ibas averiguando por el camino y los animales y demás te iban contando el por qué se habían vuelto malos o el por qué habían terminado o sea el por qué habían terminado siendo negativos para tu entorno al final siempre te hacían pensar por cosas que los propios humanos habían hecho ¿sabes? y cuando ibas a mí en ese sentido aunque es muy básico por decirlo así algunas cosas como cameos que hacían pues eso a cuentos tradicionales como Caperucita Roja y tal me recordaba un poco luego el estilo de Kingdom Hearts ¿sabes? que hay algunas cosas que ibas como la fase Caperucita Roja y ibas investigando toda esa historia y tal te sacaba una moraleja y entonces pasabas a la siguiente que podía ser pues encontrarte a Sonic o en plan otro cuento así popular y eso y no sé si vosotros recordáis así algún juego realmente que tenga o sea de aquella época que tenga cameos de otros personajes de otros juegos pues yo de otros juegos de otros juegos no pero sí que es cierto que los videojuegos de LucasArts solía hacer cameos el propio George Lucas sí que recuerdo en la aventura de Monkey Island en un tramo donde tenías que hablar no sé si me acuerdo que era con un lagarto ahora estoy hablando muy de memoria resulta que era una persona disfrazada que cuando le dabas X objeto al lagarto se lo comía y para comérselo se quitaba la máscara y veías que era el propio George Lucas el que se lo comía se ponía a traer la máscara y se piraba sí que recuerdo que George Lucas sí que solía hacer bastantes cameitos por sus juegos sobre todo eso las aventuras gráficas que desarrollaron que la verdad que es una auténtica maravilla animo a cualquiera que no haya jugado los Monkey Island que se anime ya hablamos un poquito en el primer podcast creo recordar pero sí sí que recuerdo esos cameos de George Lucas en la historia perdón no no perdón maestra sigue un último detalle que me acabo de acordar que es una de esas cosas que son curiosas ¿no? de cómo han cambiado también la manera de traerlo es que en el Soleil los nombres originales eran Sega y Atlus creo que se llamaba Sega y Atlus ¿vale? los aventureros y tal y cuando trajeron traducido al español era Paco Pepe Lucas Anita ¿sabes? y decías a ver aquí se pierde un poco de pipidad en el asunto por favor pero estaba muy bien traducido al español debo decirse el juego pero los nombres no se verían traducir lección para todos los juegos en general bueno no os quejáis que por lo menos los traducían no como los de Nintendo es verdad eso sí yo quería decir a raíz de lo que estabais hablando del tema de los cameos y tal no un cameo como tal pero si un pequeño guiño y era no sé si recordáis la mitiquísima saga Tony Hawk este juego de skate que bueno a mucha gente nos inició en el tema del skate y tal y de repente grandes desconocidos para el español medio como eran Chad Muska Andrew Reynolds Geoff Bradley Rodney Bullen o el propio Tony Hawk pues de repente eran nuestros ídolos a mucha gente de mis amigos y tal pues yo jugué mucho la segunda parte al Tony Hawk Pro Skater 2 juegazo por cierto y también tenía editor de niveles Juan Ram pues había un truco que había un personaje desbloqueable oculto que era Spiderman el propio Spiderman porque la misma compañía que hizo el Tony Hawk que era Neversoft también había hecho el juego de Spiderman de la Playstation y salió más o menos por la misma época entonces ahí hicieron una especie de cruce y tú podías patinar siendo Spiderman porque era un guiño al otro juego de la compañía y era un pelotazo y el Tony Hawk grandísimo que por cierto van a sacar un remake dentro de poco pues mira pues hablando un poquito de cameos no sé si podrá entrar en esa lista también porque al final pues si era un crossover ¿no? los Marvel versus Capcom que eran bueno de recreativa donde juntaban los dos planteles de esas dos marcas y nada era de porrazos y poco más tendría ese juego yo no jugué mucho pero sí que recuerdo ver imágenes de esos videojuegos sí eso en particular creo yo que sí sobre todo pues eso era lo único típico que yo recuerdo de característico por decirlo así en particular y luego bueno pues ya más adelante pues sí que recuerdo yo no sé si era en el 2000 en un NBA Live que estaba la selección española por decir que era un crossover pues bueno cosas así siempre siempre se solía hacer yo creo que un poco de guiño ¿no? a la región donde se vendían los videojuegos ya en alguna época ¿no? con las portadas o algo así bueno recuerdo me está viniendo justo ahora a la mente en el Duke Nukem Time to Kill había un momento que tú en ese juego tú podías coger una cabina telefónica llamar por teléfono y se oían como gemidos así en plan ah, ah no sé qué y el Duke Nukem decía Lara ¿eres tú? sabe como un guiño a Lara Croft no pues mira también no, no, sí estamos encontrando eso sí que es curioso pero en ese caso también Duke siempre ha estado dando guiñitos y no sé si era igual estoy equivocado Doom con Nukem o Nukem con Doom que cuando tú entrabas te encontrabas en los servicios o algo y estaban los dos juegos no sé quién hacía un guiño a quién la verdad creo que estaban relacionados no sé si era el Duke Nukem que se ría de Doom o viceversa no lo recuerdo bien me suena, me suena pero no se me suena algo de eso pero me ha venido a la mente ahora mismo y no sé exactamente cómo fue pero me suena a mí que Duke siempre ha estado como una pequeña sátira y un pequeño guiño a otros juegos sí, siempre pues bueno vamos a continuar un poco que veo rico un poco callado no sé si hay que arrastrarnos algún juego de la época que hayas recordado pues yo mira yo estoy repasando listas y demás tío pero en esa época yo era muy chico y me acuerdo de muy poco sobre todo de PC de Play ya te digo que la he cogido de mis primos la he cogido de ni de amigos es que yo que va en esa época nada de consolas además mis padres eran cero consolas de hecho yo la Play 1 la he probado en casa de mis tíos y cuando mis padres me tenían que dejar con ellos recuerdo muy claramente sobre todo y es a ver muy claramente el primer nivel y creo que esto es la Play 1 del Ghosts and Goblins pero el primer nivel o sea yo habré jugado días y días al primer nivel del Ghosts and Goblins de llegar morir llegar morir llegar morir y algo en mí no se mosqueaba o sea de hecho yo hoy día me pasa eso en un juego de hecho el Dark Souls y lanzo el mando pero yo me acuerdo súper contento allí de ponerme pum pum venga pum pum oh un esqueleto he matado a un esqueleto el siguiente me mataba había matado a un esqueleto tío yo eso era ya había hecho la tarde y sobre todo yo he jugado mucho al al Half-Life al y más que a Half-Life recuerdo mods recuerdo mods de 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 carreras mods de construir era rollo los Sims pero dentro del Half-Life lo que no recuerdo también es si la época era era la que estamos hablando porque creo que eso fue con el G-Mod pero la primera versión del G-Mod que no sé si era de de esa época creo que no creo que era bastante más más adelantado pero usaba el el Half-Life en realidad era el Half-Life bueno el Half-Life que es un juego que nació sobre los 2000 y bueno hasta ahora 98 en el 98 en el 98 y a día de hoy grandísimo juego grandísimo juego hace poco han sacado la segunda parte creo o sea a poco liter a ver poco me quiero decir que no es como ahora que sacan los juegos cada dos años que han tardado muchos años desde que salió la Half-Life inicial a la segunda parte por eso me refiero a hace poco no que haya salido el año pasado os iba a decir porque el 2 si no me equivoco me parece a mí que anda por el 2004 y ahora estamos hablando de que se sacan juegos cada dos o tres años los que son de modo historial no me estoy hablando de deporte que sale cada año uno o los Resident Evil que son de la misma época y Resident Evil va ya por el 7 o el 8 si cada vez y su puta madre si cada vez que hace un anuncio Valve siempre oh Half-Life 3 la van a sacar ya no sé no sale no sale se empieza a rumorear muy fuerte Left 4 Dead 3 si se lo he escuchado yo lo he escuchado pero en el Half-Life bueno el Half-Life 1 es mitiquísimo de hecho hoy día todavía se siguen jugando mods del Half-Life 1 todavía muy jugados de hecho cada X tiempo se ponen en Twitch en estos sitios estos youtubers grandes de moda un mod y se tira jugándose que te ves de repente en los juegos más jugados de Steam Half-Life el tercero o el cuarto que dices pero bueno el Half-Life lo que trajo la gran innovación que trajo fue sobre todo el tema de la inteligencia artificial y el tema de meterte una historia en un juego de tiros de forma que no son vídeos sino que tú dentro de la jugabilidad tú vas avanzando la historia hasta entonces hasta Half-Life los juegos de tiros se conocían tipo Doom o sea tipo Quake en plan de venga avanza por los pasillos y mata a los monstruos sin ninguna historia o una historia muy escueta o que te la contaban como mucho en un vídeo pero eso de que tú ir avanzando que llegabas a Black Mesa y que te hablaban los científicos y pasaba tal y pasaba cual y tú estabas ahí jugándolo eso fue un avance impresionante y la inteligencia artificial que tiene ese juego a día de hoy sigue siendo espectacular que no es inteligencia artificial en realidad es un guión muy bien hecho porque no no tiene realmente Half-Life no tiene inteligencia artificial como tal es la sensación que te da a ti de que tiene inteligencia artificial pero realmente lo que tiene es un guión muy bien hecho y una guionización perfecta y de hecho incluso a día de hoy hay historias del Half-Life que se siguen rumoreando que será esto que será aquello lo del el señor de negro el He-Man con el maletín todavía no se sabe que es ese señor bueno yo lo perdón yo lo hablaba un poco más por el comportamiento de los enemigos a la hora de enfrentarse a ti tenían la programación digamos muy ajustada entonces si pasaba tal cosa hacían esto si pasaba tal hacían tal tenían muchísimas variables y no era el típico monstruo que se te planta delante quieto empieza a pegar tiros no digamos que en cierto modo pensaban entre comillas los enemigos y buf una locura y había partes muy difíciles de hecho a día de hoy siguen siendo partes muy difíciles sí Javo ¿querías decir algo? no yo lo que simplemente era cambiar un poco de juego y eso ya que habéis hablado del Half-Life dentro de cada vez un shooter y también se ha mencionado Pepino ha hablado del Doom y eso quería recordar también un juego que ha llegado hasta nuestros días que a día de hoy creo que sigue estando en liza y sigue siendo un juego de moda que es el Counter-Strike claro sí eso es un juegazo por decirlo de alguna manera y yo recuerdo de las primeras partidas que jugué fue en un ciber que en un ciber de mi pueblo y allí jugaba yo las primeras partidas pero lo que más recuerdo de este juego precisamente no es de aquella época porque no se me daba bien yo soy muy malo en los shooters y al fin acababa cabreado y acababa mandando a tomar por culo los juegos y metiéndome en internet pues a entretenerme con otras cosas lo que recuerdo fue una mega partida que hice ya bastante de mayor en la en una despedida soltero de un amigo nos juntamos creo que fueron fuimos unos 10 10 amigos y fueron en teoría 24 horas friki juego de ordenador juego de consola juego de mesa entonces teníamos por un lado teníamos una mesa con 10 portátiles para jugar al counter strike y la verdad que echamos prácticamente casi toda la tarde y parte de la noche jugando a este juego y es que fue no sé y siempre lo tengo recuerdo porque claro me recordaba a cuando jugaba de pequeño en el ciber y que todavía a día de hoy se siga jugando a este juego dice mucho de él vamos bueno es que yo creo que no podemos entender los ciber sin el counter strike y el counter strike sin los ciber o sea yo creo que que sin esa jugabilidad en modo local porque hay que recordar los internetes que había de la época que jugar online pocos podrían hacerlo el principal ataque tiber era el con tus amigos a ver si conseguías que en el ciber hubiera X ordenadores para vosotros y jugar entre vosotros o sea y sin la maldita pantalla partida que también como ver el puñetero futuro yo hacía eso jugando al un real tournament el del 99 a mí yo estaba en un colegio religioso de monjas entonces los domingos nos obligaban a ir a misa todos los domingos por la mañana porque si no te suspendían religión y que hacía pues yo iba con la gente de mi clase a misa y al salir de misa nos íbamos al ciber a jugar al un real tournament y nos juntamos esos 5 o 6 y venga a jugar entre nosotros al un real tournament y partidazas que nos echábamos para mí fue un locurote porque era la primera vez que yo jugaba algo online en plan de estoy jugando sin pantalla partida y además con esos graficazos que tuvo un real tournament para la época incluso nos llegamos a apuntar un torneo un poco a nivel local y recuerdo que una amiga mía si ya había chicas gamers por aquella época quedó segunda en el torneo y yo pude haber quedado tercero lo que pasa es que claro cada vez que tú ibas a jugar a participar en el torneo tú tenías que pagar las horas que jugabas y ya llegó un punto que me estaba gastando demasiado dinero en el ciber de mi padre y mi padre me cortó el grifo y me dijo no, ya no te di más dinero para el ciber entonces me tuve que retirar pero yo iba para ser el tercero y hasta aquí esta triste historia es lo más grande se retiró yo del un rato que lo has dicho recuerdo de que me apunté al tenis a una escuela de tenis porque tenían un ciber dentro de la propia escuela de tenis ¿vale? y en el ciber tenían el un real turn y recuerdo que yo iba al tenis y mis padres súper contentos hostia, quiere hacer deporte increíble y yo no sé si deporte hacía mi hora de tenis y yo después no, no pero yo quedo allí con mis colegas déjame un par de horas después y me quedaba allí en el ciber del tenis jugando con los que mismamente había ido al tenis que eran conocidos de ese año porque todos los años cambiaban lo he hecho durante un par de años eso y ahí he hecho torneos y de todo recuerdo yo los fines de semana y mis padres oye, que va a hacer torneo de tenis y yo torneo de tenis y era el mapa que seguramente Pepi no lo recuerde el mapa este que eran dos torres el two wars o algo así se llama el mapa y era gravedad baja y el arma este que tenías que poner un código para que te saliera que era one shot one kill que era disparabas una vez y matabas y aquello eran las risas las risas vamos y éramos todos malísimos vamos pero horrible que de hecho me acuerdo que llegaba gente mayor a jugar y aquello era un desmadre vamos pero las risas con ese juego y por algo Ryu que está haciendo un podcast de videojuegos y no un Roland Garros mira yo podría ser si quieres el árbitro sentadito arriba con la sombrita y con un portátil al lado y un portátil al lado sí pero poco más que me diga cuándo se ha salido la pelota bueno vamos a continuar vamos a sacar otro videojuego que me apetece también mucho hablar que le estabais comentando antes de parque de atracciones si hablamos de parque de atracciones y PC estamos hablando de un clasicazo yo voy a saltando venga preséntalo tú que le tienes unas ganas no hombre habla tú habla tú no 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 dale dale bueno pues yo que pues Juan Rack en esta ocasión se refiere al gran juego mítico de los videojuegos el Roller Coaster Tycoon megajuego que lo tengo las tres me compré una versión hace poco que te viene entre los tres juegos no sé si hay más la verdad que ni lo sé ni me importa yo nomás que con esos tres estoy más contento y la gestión de lo del parque puedes hacer tus propias montañas rusas probar las atracciones y yo tenía siempre la costumbre supongo que todo el mundo lo ha hecho de coger y elegir a un a un viandante que entraba o sea un ciudadano que entraba para pasar el día en el parque de atracciones y le ponía mi nombre y lo tenía en pequeñito la ventana todo el rato pendiente a ver qué es lo que hacía entonces me ponía ahí me ponía a mis primos no sé qué y ya después en otro más tarde en el tres ya podías probar las atracciones desde dentro o sea tú te montabas en tu atracción y venga vamos a probar la atracción la veías en primera persona como se movía la verdad que guapísimo ese juego y estoy me lo acabo de instalar otra vez porque tengo mucho mono de jugarlo yo es el primero que jugué fue al 2 y realmente pasabas horas horas y horas diseñando las montañas rusas yo siempre perdía los niveles porque me gastaba un dinero en montañas rusas por encima de las posibilidades para que luego te llegase el puñetero muñequito se pusiera la puerta y diera esto es demasiado para mí no voy a entrar me he tirado cinco horas diseñándote esta pedazo de montaña rusa que da gusto verla para que todos digan esto es demasiado para mi corazón me voy a ver tenían una mala leche yo también he jugado muchísimo a ese juego y de hecho fue de los primeros juegos de ordenador que yo jugué en plan juegos de ordenador windows jugué mucho antes a los juegos del amstrad o del ordenadores con ms2 pero de juegos en windows de los primeros fue el roller coaster tycoon y grandísimos juegos he hecho eso que dice javo de ponerle mi nombre a un a un visitante del parque a ver que hace y también he hecho lo que yo creo que todos también hemos hecho de hacer una montaña rusa en plan queriendo para que tenga un accidente en plan con la vía cortada o lo que sea para que se estrelle la atracción y todos mueran y tú te partes el culo básicamente salía el pequeño sádico que teníamos dentro igual que sale por ejemplo en los sims lo típico de quitar la escalerilla de la piscina o encerrar a alguien cerca de la chimenea para que todo saliera ardiendo en verdad los videojuegos sacan lo mejor pero sobre todo lo peor de todos nosotros bueno mejor hacerlo en un videojuego que recuerdo de eso de las montañas rusas que tú dices que yo también lo he hecho de vamos a ver cómo se estrella este vagón pues no sé si era un bug de mi juego o pasaba realmente que eso quedaba inservible o sea después no podía hacer nada con esa atracción cuando tenía un accidente con una atracción por lo menos en mi juego quedaba esa atracción inservible y no podía hacer nada no podía repararla no podía eliminarla yo creo que era un bug de mi juego no sé si a vosotros os pasaba eso y es que eso no lo recuerdo yo creo que eso y me frustraba un montón cuando se me rompía una atracción en plan de un accidente en una montaña rusa que tenía ya del juego y digo hostia montaña rusa voy a intentar repararla y ahí no había nada que hacer yo creo que la podías demoler pero solo demolerla creo puede ser actualmente yo te digo que no podíamos repararla y yo muy frustrado y digo ahora que carajo algo entonces una que te venía de estas que se te metían dentro de la tierra salía que si tira buzones entre medio esa no podía hacer nada es que yo a día de hoy sigo jugando a ese juego porque hay una versión para móvil muy pintona que viene a ser básicamente el roller coaster tycoon 2 creo que es y oye muy funcional y que funciona muy bien en perfecto castellano y la recomiendo a todo el mundo pero son de esas de que montas una atracción y te dice espera 7 horas hasta que funcione o es como el del ordenador no 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 exactamente igual exactamente igual que el del ordenador tal y como yo lo recuerdo pues le voy a echar un ojo porque la verdad que eso sí que me interesa y estaba pensando que quizás esta también fue una generación mucho de los juegos de gestión porque estoy recordando ahora también se me viene a la mente otro clásico de los clásicos además he tenido que buscarlo ahora por saber que entramos en fecha 1997 el del hospital grandísimo grandísimo y bueno en el 95 también en ese sentido por ejemplo salió Warcraft 2 en las mareas de la oscuridad o sea ahí ya también empezamos a conocer una serie de juegos que también nos han traído y algunos están hasta hoy Warcraft hasta el día de hoy yo creo que por ejemplo el de en hospital es muy rejugable yo es que estoy recordando yo creo que el año pasado lo jugué y para nada me pegaba al ojo de que era un juego antiguo y tal era muy muy rejugable y ha envejecido muy bien yo recuerdo que bueno he comentado en programas anteriores que yo me compraba la revista oficial de la Playstation que siempre traía un disco de demos en una de esas demos venía una demo del Temo Hospital para la Playstation es un juego que se disfruta mucho más en PC por el tema del ratón y más fácil de controlar pero eso no no nos impidió a mi hermana y a mí tirarnos varias noches jugando a escondidas a la demo del Temo Hospital en la Play a escondidas de mis padres toda la noche hasta que ya nos entraba el sueño y nos dormíamos no íbamos a dormir pero un juego que nos ha dado unas risas impresionantes con lo del tío que se creía Elvis el tío que había que pincharle la cabeza el tío que iba todo recubierto de pelo ese juego impresionante el hombre invisible también me acuerdo el hombre invisible sí 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 grandísimo juego los de la lengua otra lengua es que eran muy muy buenos y luego te hacían epidemias entre ellos que como empezaba uno a vomitar te vomitaban todos tenías que desalojar el hospital estaba la verdad que muy gracioso y la chica de recepción que a veces decía se ruega a los pacientes que sean pacientes sí 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 gracias gracias por la info aviso al personal pacientes con risa con tatiosa la oferta especial de hoy implante capilar la mitad de precio tenía varios detalles el juego impresionante le tengo mucho cariño a ese juego otro de gestión así parecido bueno parecido por lo que había hablado antes de Sádico del Roller Coaster Tycoon me ha venido a la mente es un poquito más moderno por decirlo de alguna manera el black and white no sé si vosotros habéis jugado ese juego por el ojo de pepino que él se ha jugado y tú eres un dios que está representado por una mano y tienes una isla en la que tú podemos decir no sé gobernas por decirlo de alguna manera tienes una mascota yo elegía siempre la vaquita no sé por qué y entonces tú estaba en tu poder hacer caso y aceptar las peticiones de ayudas de auxilios de mierdas varias de los pobladores o por el contrario joderle la vida eso ya estaba tu elección entonces yo recuerdo que al principio siempre intentaba ser bueno todos uy que bueno soy venga ayúdame se ha perdido mi padre no sé qué iba a buscar toma tu padre cuando se perdía el padre ya o de fulano que se ayúdame a recoger ya te tocaba tanto los huevos que yo cogía ya el muñequito lo tiraba en el mar cuando se ahogaba antes que se muriera lo cogía lo lanzaba para otro lado yo que sé entonces o le tiraba una piedra ya empezaba el modo sádico y yo creo que todos hemos pasado por eso para descargar adrenalina y nada lo recuerdo sobre todo eso el modo modo sádico bueno pero es que al final esos los juegos de gestión y de tal al final también se hacía yo recuerdo en el también en el Sin City cuando te aburrías de tu ciudad que podías poner catástrofes y jugabas un modo de pues una inversión alienígena un meteorito un tal si al final sobre todo pero lo podías de tu claro o sea tu lo programabas o sea decías sabes lo que digo que me aburro un maremoto un meteorito o sea una desgracia quiero una desgracia en mi ciudad ahora mismo y ya está y te ponías ahí a hacer tu psicopatía un poco que sea un juego que siempre he querido probar y nunca he podido la verdad que es muy recomendable y no sé por cual irán por el 4 o el 5 que bueno la verdad que son siempre si si van por el 4 perdieron la IP y ahora se llama ahora se llama Cities Cities Skylines si ahora se supone que es el nuevo pero es el mismo o sea es lo mismo yo lo que si lo que si te digo es que son jodidos eh o sea a mi estos juegos de gestión costaban pasar de pueblo a ciudad eh o sea si 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 llegabas a si llegabas a montar una villa estate contento porque era muy complicado pero a mi de cierta manera eh yo debo decir que con los juegos de los sims en general obviamente los sims pues eso pues acompañan desde los 90 ya hasta los días de hoy y de lo que era lo que es pues un mundo ¿no? pero a mi por ejemplo los sims en particular me parece un juego muy perturbador porque aunque es un juego obviamente divertido y tiene toda la profundidad de toda la gestión que puedes llegar a realizar y lo que puedes aprender en parte digo yo ¿no os parece que eh es un juego que en parte te hace darte cuenta que de las cosas que no estás haciendo bien en tu vida? o sea porque en teoría cuando juegas a los sims y cuando quieres gestionar cosas por ejemplo si quieres que sea muy profesional eh pues tú quieres tú puedes que que sea pues eso muy profesional en lo suyo la que hayas elegido o o que simplemente sea feliz pero si quieres que sea muy bueno en lo suyo igualmente tienes que empezar a compensar el resto del tipo de de cosas ¿no? en plan que tenga algo de vida social que coma bien que mantenga una higiene todo este tipo de cosas así ¿sabes? y ya no solo en plan la ciudad sino ya los propios individuos de toda la la evolución que han tenido los sims entonces en determinado momento creo que cuando llevas muchas horas jugando ¿sabes? en parte pues eso es como que te ayuda a darte cuenta de las cosas que no estás haciendo bien en tu vida para completar tus objetivos ¿sabes? y por eso en parte me parece un juego un poco perturbador o sea es divertido y es complejo y tal pero en parte hace como creo que hace como que te reflexiones que estás haciendo en tu vida mal lo mejor es que estás gastando demasiado tiempo en los juegos ¿sabes? en ese momento por ejemplo pero bueno es una pequeña reflexión así simplemente a mi lo que me resultaba a los sims era demasiado estresante la verdad el de que se levantaba cuando se te levantaba el muñeco que tienes que darle de comer que si se ponía que hostia tengo que ir a trabajar a la café ahora se está meando ahora joder necesita vida social tiene que descansar tiene que hacer la comida tiene que limpiar la comida tiene que tirar la basura y ir a en plan de pero claro eso en parte no lo tienes que hacer tú constantemente es que eso no se hace solo ¿sabes? la vida no se hace sola hay que hacerla muy estresante a mi me daba estrés yo jugué mucho a los sims 2 tengo actualmente el 4 pero no lo he tocado apenas pero al sim 2 si le di mucho en su tiempo y yo ni me resultaba o sea ni me perturbaba ni me estresaba porque ¿sabéis qué es lo que yo hacía? yo me hacía una casa en plan pisito de soltero para mí y luego el barrio borraba todas las familias que había y ponía a todas las tías que a mí me gustaban ¿vale? las chavalas de mi clase y tal y yo lo que hacía era claro yo se convertía en un barco de pepino exacto era el pepino city el harem era yo solo yo el único tío y todos los demás o a lo mejor algunos colegas míos a lo mejor a veces me ponían en plan compartir piso con mis colegas pero que los otros eran los fricazos que solo querían estudiar y tal y que eran todos informáticos y yo era el tío popular que estaba todo el día con una con la otra con fulanita con menganita y luego todas las noches tocando la pantalla ¿y por qué no sería así? ¿y por qué no sería así? pero entonces no era pepino tenías para llenar un barrio ¿no? ¿pero? que tenías tías perseguías a tías como para llenar un barrio eso también ¿te gustaban todas? ¿te gustaban todas? se iba a buscar a tías a otro barrio para traerlas al suyo eso no a mí me llaman el pepino por algo ¿vale? eso es algo que contaremos un día ¿y qué hacías si se te ponía a hacer tu jugadora a hablar con una que no te gustaba tanto y estaba a la hora que te gustaba? bueno intentaba hincapear la situación como pudiera porque se ponían celosas entre ellas y a veces pues se peleaban y tal pero chicas hay suficiente pepino para todos luego en los Sims 4 ya me hice yo a mí pero también viviendo con mi novia y el hijo de mi novia y no es tan divertido por eso le tienes todavía en el paquete en el juego ya no es tan divertido bueno vamos a continuar un poquito ¿quieres contar alguna anécdota más del Sims Jao? no simplemente le voy a decir que probará la actualización con los suegros bueno vamos a continuar un poco y quería traeros yo un juego sobre todo un género que no hemos tocado mucho y es el género de naves porque quería hablar un poquito de este pedazo de juego que es el Star Wars Rogue Squadron que sacaron luego actualizaciones que le llamaron Rogue Squadron 3D para PC un título engañoso porque este juego era un perfecto 3D y para los amantes de la saga de Star Wars no sé si aquí habrá me imagino que sí alguno a mí me encanta la saga y para mí fue de los primeros juegos que tuve en la Nintendo 64 y de mis primeras frustraciones porque era un juego realmente complicado quizás para mi edad no entendía a veces muy bien las misiones insisto el problema que teníamos con el inglés en la época y que no había traducción en la Nintendo pero lo fascinante era la cantidad de naves de misiones el universo expandido que te enseñaban en este videojuego incluso llegando a cómics o sea por fuera de las películas y explorando un universo bastante expandido dentro del juego por ejemplo recuerdo una misión que tenías que pelear o destrozar lo que llamaban los destructores de mundos que son cosas que se ven después del regreso del Jedi que bueno que son para la gente que le guste el mundo Star Wars son del cómic El Imperio Oscuro un cómic súper recomendable se encuentra ahora bastante bien donde te enseñan pues eso los planes del emperador de después cuando muere y ves una total malgama de naves de ahora del futuro es más incluso en un truco no se había no se había siquiera estrenado todavía la película por lo menos en España de Star Wars y podías jugar con la nave de los Naboo esta amarilla metías una serie de códex y te dejaban jugar con eso o sea que estaba ya todo programado de antes podías jugar también con el halcón milenario que le veías tú ibas pasando la navecita así por era muy guapo como seleccionabas la nave que era el propio hangar de la resistencia y le ibas dando a la derecha y veías el halcón milenario detrás y decías yo quiero coger el halcón milenario como tal se podía con trucos había muchos password y también podías incluso jugar con un kafatai del imperio pues es un juego que realmente a ver ahora igual se hace un poco duro yo le he puesto otro día en la máquina igual sí que recomiendo ir al de PC porque el de el de Nintendo si se queda un poco atrás un juego súper divertido de navecita revivirlo de Star Wars a un chaval no le puedes pedir más en la época que jugar este juego no sé si vosotros tenéis juegos de naves de esa época mi particular juego de naves era este no sé si vosotros sí yo en este el mío era el mío era uno de una saga que había en la Playstation que era la saga Colony Wars y era bueno un juego de nave digamos muy genérico pero con unos muy buenos gráficos bastante realista bastante pintón para la época recuerdo que me gustó mucho y de hecho me encantaría que a día de hoy hubiese algún remake o algo porque me imagino un juego de naves como ese con la tecnología actual y sería un pasote yo de hecho creo que el juego o sea el género de las naves es un género que tendría que volver sí se ha perdido bastante sí se ha perdido en algún podcast algún día en el futuro tenemos que hablar sobre géneros olvidados y creo que el género olvidado por antonomasia es el género de las naves bueno pero tengo una objeción con eso y en este caso es o sea el tema es que este formato de las naves más en plan en 2D por decirlo así sí que está ya más obsoleto y no se usa tanto pero lo que pasa es que el nuevo género de las de las naves es algo mucho más complejo así que tenemos universos online como puede ser el level online que estamos hablando de otro nivel de naves o sea ahora lo que hay es juegos mucho más complejos de naves no tan jugables simplemente en plan día a día como lo eran antes yo de por ejemplo de la SEGA de antes sí que recuerdo aunque no lo recuerdo en su total amplitud el Thunder Force 4 que ese sí que he hecho alguna partida alguna vez y recuerdo que sobre todo pues era un un juego que era muy llamativo con los colores o sea que no tenía en plan unos gráficos flipantes vale pero los los colores te hacían todo el rato querer seguir jugando y era como muy frenético y tal y yo de lo que son naves espaciales lo que más recuerdo de esa época es ese y también el tuyo pero por echar alguna partida con amigos pero que eso que sobre todo las generaciones nuevas de juegos de naves espaciales ya digamos es otro nivel es a nivel ya pues un poco casi metiéndote un poco en la VR o intentan un poco meterte en esa en ese entorno por decirlo así sí Río ¿querías comentar algo? pues mira te voy a dar una alegría 2 de octubre Star Wars Escuadrons sí sí ya 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 lo había leído le tengo unas ganas es básicamente prácticamente lo que estás tú comentando pero ya a moderno más moderno yo mira quería también puntualizar un poco lo que ha dicho Maeza porque a mí realmente me parece que hay veces que los desarrolladores están vendiendo la jugabilidad o la diversión por los gráficos y la cosa complicada porque hay veces que intentan hacer cosas como de naves tan complicadas que a mí si me pones un 2D de toda la vida lo veo desde arriba esquivando bolitas no sé qué tal cual con unos buenos gráficos incluso unas buenas historias y tal yo me lo paso igual de bien no entiendo ahora esa obsesión del graficón del no sé qué cuando realmente hace nada he rejugado a los Donkey Kong desde el freezer este para la Switch y me lo pasa como un enano y realmente si ves un Donkey Kong más bonito más tal saltas no sé qué traen 4 Kosukas modernas pero joder son géneros que funcionan no entiendo por qué hay que hacer de la hora todo tan complicado y todo para que a mí a mí me pones el Tetris 99 y estoy toda la tarde jugando y es el Tetris o sea sí es que yo creo que la diferencia es que sí actualmente hay juegos de naves pero es como es como tú dices son muy complejos y yo creo que están más enfocados a la gestión que si tienes que ir a recolectar recursos en un planeta que si tienes que comerciar con otros sistemas solares tal 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 no 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 yo quiero que vuelvan los juegos de naves pero los típicos de tú meterte en tu nave y pegar tiros a marcianos es que solo eso yo solo quiero pegar tiros en el espacio no quiero más a los marcianitos pues sí quizás el juego de Star Wars es el que buscas algo así sí vamos es que lo que digo a mí estoy a veces ya un poquito cansado de los juegos complicados para mi manera de verlo a veces un Tetris no sí porque eso también es un poco el dinema que hay a veces con los juegos que está muy bien que hayamos avanzado en todo lo que es la profundidad de lo que podemos llegar a hacer con un juego pero no por ello tiene que dejar de existir juegos clásicos simplemente porque no siempre me quiero complicar me quiero concentrar a jugar una partida a lo mejor simplemente quiero echar unas partidas tranquilas en un juego que sea más simple más sencillo y no por eso tiene ni que tener menos historia ni que tener menos profundidad simplemente es como que estoy pidiendo otro tipo de recursos en ese juego no hace falta que todo sea super espacial que piense ya que estoy en el espacio siendo una astronauta a lo mejor simplemente quiero echar unas partidillas a mis marcianitos de toda la vida eso es mira un juego relativamente actual bueno una saga más bien relativamente actual que el juego es divertido pero hasta decir basta y que ha conseguido crear un universo espacial muy rico y muy creíble es la saga Mass Effect aquí bueno nos estamos yendo un poco el tema porque me estoy yendo claro me he ido varias generaciones atrás pero para adelante pero Mass Effect es un juego digamos de naves entre comillas aunque no llegas a controlar ninguna nave tú pero oye es capaz en cierto modo matan marcianos pero yo quiero matar marcianos pero la nave que es lo que lo que a ti te gusta y destrozar planetas porque si bueno nos vamos acercando ya poco a poco a la recta final muchachos digo por si queréis sacar algún juego porque a la próxima generación o sea esta generación igual el siguiente no volvemos alguno que digas se tiene que quedar aquí a mi me gusta ya que vamos antes de cambiar de generación uno que ha pervivido que pervivido hasta nuestro día de hoy que es los GTA o sea el GTA aunque parezca mentira empezó a finales de los 90 el primer GTA que se acabaron que era si tú lo ves a día de hoy era muy rudimentario comparado con obviamente con el día de hoy se ve en una vista cenital misiones en plan te llamaban por teléfono sonaba una cabina tú te bajabas del coche o si lo robabas se iban dando y disparito veía las bolitas moverse pues yo recuerdo sobre todo el 2 que ya metieron una cosita más que era el tema de las alineaciones con las bandas entonces tú ibas haciendo cada banda te iba mandando distintas misiones y dependiendo de a quién tú más misiones hicieras te ibas alineando con esas bandas y cuando ibas a territorio te encontrabas a enemigos de las otras bandas aunque tú lo hubieras hecho misiones como te estabas alineando más con esa banda te atacaban entonces ya iba cogiendo un poquito más lo que es el día de hoy y entre todos los GTA siempre hay algo que están como un poquito entrelazados hay algún personaje que aparece en uno aparece en otro y la verdad que empezó aquí el GTA que a día de hoy todavía lo tenemos lo tenemos presente yo creo que de GTA tenemos que hacer un monográfico realmente porque GTA es un universo enorme y no podemos dejarlo así en dos pinceladas oh Río querías decir algo que habías pedido la palabra ¿no? ah pues te había visto antes con intención de hablar y digo pues igual quería yo en este caso simplemente porque al principio lo nombramos un poquito por encima simplemente pero bueno de esa época sobre todo recuerdo el Spiro de la Play 1 que para mí sí que fue de los primeros juegos que vi pues eso sentí esa sensación al mirar la pantalla de profundidad de que todo era más grande como un mundo más bonito y sabes más colorido que te llamaba más la atención y también el otro que este fue más casual para mí pero el Dino Crisis más que nada porque yo recuerdo que me impresionaba como que era como muy sorprendente en ese momento para mí ver que realmente como que los dinosaurios estaban allí pero para quien no lo recuerde es una especie de Silent Hill pero en vez de con zombies y tal pues con dinosaurios entonces que es eso que veías el cuerpo y que lo podías rodear y decías ¡buah! que está ahí ¿sabes? pero eso dos menciones así honoríficas simplemente que recuerdo así en plan de ver por primera vez pues como notar el volumen en los juegos y la profundidad de los escenarios el Dino Crisis era básicamente un Resident Evil con dinosaurios de hecho era de los mismos creadores eran de Capcom he dicho Silent Hill perdón sí, sí por eso digo me ha parecido raro lo compara con Silent Hill cuando es un Resident Evil pero bueno Silent Hill le ha parecido a Resident Evil también en temática claro sí, sí cada uno viene de su creador hay que respetarlo eso mira me he acordado ahora que habéis dicho lo de los juegos de nave bueno hace un poquito actualmente hay uno el Rebel Galaxy se llama no sé si lo conocéis es un juego de naves básicamente tú eres un chaval que tu tía se ha pirado y te ha dejado su chatarra espacial y ahí empieza la historia y tienes que ir de un puerto a otro y hay batallas de naves vas matando marcianitos vas mejorando tu nave vas es quizás lo más parecido a lo que hemos hablado antes de juego de nave que puede haber digamos actual pues a lo mejor eso tiene un poco de todo es un día en Twitch aquí todos jugándolo pues sí porque además la historia es súper graciosa porque tiene mucho humor y ya empieza así empieza tu tía se ha pirado y te ha dejado una chatarra y la verdad que estás muy chulo muy chulo bienvenido toma tu herencia hola sí pero luego descubres que tiene más que tiene más de lo que parece uy pues mira yo antes de terminar quería hablar de un juego que he hablado también que entra justo en esta época que es el Broken Sward que le tengo aquí a la mano el Broken Sward de la colección de videojuegos del 99 el Broken Sward la leyenda de los templarios aquel que no había jugado es un juegazo creo que Pascum le podéis descargar incluso en castellano va bueno pues es una aventura gráfica otro género que se está olvidando la aventura gráfica tal cual no los lo que se está haciendo un poquito los del Teide pues eso de de los de los zombies los Batman son aventuras gráficas pero no mantienen esa esencia del 2D del inventario del jugar de combinar puzles y quería reivindicarle porque es un juego la verdad que impresionante un guion muy profundo realmente para una persona mayor es para jugarle porque recorres diferentes partes del mundo detrás de una de una de una secta templaria aparecen los assassins también por otro lado o sea está bastante bastante completito y quería reivindicar también estas colecciones de videojuegos porque la parte de atrás te salen los juegos que traían en la colección hay muchos son 11 juegos hay algunos que son un poquito morraya hay que decirlo pero en esta colección de juegos yo que la tuve completa la verdad que no sé donde la eché porque es una pena pero entre estos juegos encuentras grandes perlitas como el Dragon Slayer 2 que es un pedazo juego el Command & Cocker que es otro clásico de los videojuegos el Prisoner of Ice que es otra aventura gráfica bastante chula la verdad que para aquel que no que le gusta la aventura gráfica que es muy disfrutable y también el primer contacto que tuve yo pues eso con nueve añitos que fue cuando salió esto con el Anore in the Dark que fue un juego que me dio verdadero pavor o sea ahora mismo ves el monstruo que salía y me estaría riendo del tres días pero en aquel momento en aquel época con nueve añitos me dio muchísimo miedo si Javo que nada que has dicho ahora de todas las colecciones es verdad yo recuerdo hace unos años que creo que fue con el país sacaron durante varios varios meses la colección de FX Interactive creo que era y ahí había grandes obras de arte como porque son obras de arte no tiene otro nombre como el Headlight del que hemos estado hablando el Sega Rally que hablamos en el otro Sega Rally 2 el Hollywood Monster una buena aventura gráfica muy muy chula español además español es verdad siempre tenemos y hemos olvidado el el torrente torrente del videojuego que sacó un videojuego torrente aunque parezca imposible o no creíble y había uno creo que era el Imperium también que son el de españoles y la verdad que que he hecho en falta esas colecciones de videojuegos que quieras que no te ayudan a llenar la biblioteca de clásico pues sí pero es que ahora costaría mucho hacerlo la verdad competir con las plataformas como Steam plataformas como Epic está muy complicado yo recuerdo en esta época era comprar los videojuegos al kiosco muchos venían te los vendían en formato los PC Football era corre a tu kiosco y cómprale o sea es que realmente solo se vendían los kioscos el PC Football cierto cierto quien ha mantenido lo de los físicos Nintendo te dice físico 50€ digital 50€ si cual te compra el físico si si además con el formato ahora mismo de la Switch te tienen cuenta tenerlo en el cartuchín la puñetada es como pierdes un cartucho que pierdes un auténtico pastizal correcto pues bueno chicos nos vamos acercando ya al final ya llevamos casi una horita no se si queréis dar el último apunte despedir pues mira yo creo que voy a hablar de un juego que creo que a ti te va a hacer mucho ilusión pero ya que te he dicho Hollywood Monster de aventura gráfica no podemos dejar el tema hoy sin hablar del para el que para mi es el clásico de los clásicos de la aventura gráfica que es el Green Fandango hombre exactamente eso también eso es un puto juegazo yo lo he jugado tres veces no tengo cojones de pasármelo pero lo he jugado tres veces y lo he disfrutado como un puto niño chico porque es que cada vez que lo he jugado lo he disfrutado más hablando de época adulta ya y además ahora está remasterizado y se puede jugar en HD super guay y está muy muy logrado o sea está muy bien hecho y muy bien remontado digamos hombre es que el Green Fandango la verdad también pegó un golpe de la mesa y sobre todo conseguí hacer una aventura gráfica mi manera de verlo que es uno de los géneros creo que la audiencia ya se ha dado cuenta que más me gusta uno consiguió dar un salto al 3D que no era fácil hacerlo en en los aventuras gráficas precisamente el Broken Sward que lo que os digo es mi saga de aventuras gráficas preferida el Broken Sward murió en la edición 3 cuando intentaron hacerlo en 3D que no fueron capaces fueron también una época que luego podemos hablar que bueno en el siguiente podcast que es ya Play 2 cuando ya se tenían que hacer las cosas en 3D por narices porque era lo que se vendía y era lo que había que hacer en mi opinión error sagas como Broken Sward murieron ha tenido ha tenido una última entrega al método original 2D hecho todo a través pues eso de pagar por los como se dice por crowdfunding en un crowdfunding en el que yo participé pero precisamente Green Fandango si consiguió dejar la estela de como podía ser un vamos una aventura gráfica en 3D aunque los a veces los movimientos se hacían un poquito complicadentes hay que decirlo no estaba muy bien aquello depurado si Pepino otra aventura gráfica que se pasó al 3D y de la que ya hemos desde una saga de la que ya hemos hablado en anteriores programas es el Discworld Noir o sea de la saga mundo disco al final de la vida de la Playstation cuando ya le quedaba poco para morir no recuerdo el año exactamente sacaron un Discworld Noir y era como que tú eras un detective y era como muy oscuro muy tétrico pero era el mismo universo de mundo disco pero un poco un tono quizás un poco más serio y si mal no recuerdo ese juego también era en 3D y también muy bueno recuerdo que me lo pase Sí, Javo No, era simplemente cuando has mencionado lo de la maniobrabilidad de los personajes sobre todo recuerdo cuando tenías que mover a Glotis con el cochecito ese raro que hizo la verdad que era un poco desesperante que hay que reconocerlo Había tramos por ahí que la verdad que era la época pero bueno hay que tenerlo en cuenta pero bueno me imagino que en el remaster no le he jugado habrán depurado un poquito esto Pues ese yo lo tengo así que cuando quieras lo probamos Ah, pues sí, sí pues nada hay que darle un poquillo también al canal de Twitch que ya tenemos no hemos hecho ningún directo ya iremos avisando por nuestras redes sociales recordaros a todos que estamos en arroba hora marcianitos también tenemos nuestra página en Facebook y en nuestro email que nada que el que lo quiera la hora de los marcianitos arroba gmail.com si nos quieren escribir un email ahí estamos aunque vamos creo que por Twitter y Facebook nos vamos a entender todos muchísimo mejor y lo que hemos ido anunciando en nuestras redes sociales ya estamos también aparte de Nivox que ya sabéis que un comentario un me gusta nos ayuda muchísimo nos da visibilidad de la plataforma también estamos en Spotify ya esta semana comprobado ya le he pegado al Play en alguno de ellos y sonamos así que al mismo tiempo que esté subido en Nivox estará subido en Spotify y en un futuro iremos ampliando plataformas de podcasting ya iremos viendo cuáles y si hay algún oyente que le es más cómodo de otra plataforma pues que nos lo diga y vamos mirando cómo meterlo ahí sin ningún problema pues bueno se nos ha acabado el crédito muchachos no sé si tenéis más cambio o hay que ir para casa y pedirle a mamá o nos juntamos dentro de 15 días con un poquito más de pasta dentro de 15 días pues nada dentro de 15 días quedamos aquí subimos la moneda dejamos a los muchachos atrás que están fumando un cigarrín que jueguen y vamos a terminar el podcast pues nada hasta dentro de 15 días adiós 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 Gracias por ver el video.